Coblex desarrolló la tecnología de limpieza más efectiva del mercado con calidad europea. Presentamos la nueva Aquapur II de Coblex. Su avanzada tecnología de filtración a base de agua retiene el polvo y suciedad para una limpieza superior sin necesidad de bolsa. Elimina polvo, ácaros y otros alérgenos gracias a su filtro EPA, que atrapa 99.9% de las partículas en el ambiente y las deposita en su tanque de agua. Nueva Aquapur II de Coblex, completamente equipada con 9 accesorios. Accesorio combinado piso-alfombra para cualquier tipo de superficie. Accesorio Turbo Brush para tapetes, alfombras y pisos con textura. Accesorio Esquinero, ideal para espacios cerrados o de difícil acceso. Accesorio Plumero. Cuenta con suaves cerdas para limpiar sillones de tela, marcos de cuadros, aparatos electrónicos, libros, entre otros. Accesorio Tapicero con Cepillo, para arrancar el polvo de superficies con textura. Accesorio Pet Turbo Brush, para retirar de tus muebles el pelo de mascota. Manguera reforzada de alta resistencia, con alma de alambre de acero para mayor duración. Tubo telescópico de metal expandible, con el que alcanzarás lugares de difícil acceso. Leds que iluminan el flujo de aire al usarse. Higiénico y ligero tanque de agua de fácil limpieza. Acuapur II cuenta con control electrónico de succión. Cable retráctil de 6 metros. Líquido antiespumante. Acuapur II purifica y aromatiza el aire. Agrega agua en el tanque hasta la medida indicada. Unas gotas de líquido antiespumante con aroma. Enciende tu aspiradora Acuapur II de Koblenz. Déjala funcionando por 10 minutos en una habitación cerrada. Ahora, percibe cómo se aligeró el ambiente. Acuapur II cuenta con filtro EPA-13 lavable y certificación europea antialergias. Sistema de filtración de 5 niveles. Filtro de agua. Filtro EPA. Filtro de hula espuma. Filtro de salida de aire. Y filtro de motor. Si padeces alergias, asma o solo quieres disfrutar de un ambiente limpio y más fresco. Acuapur II de Koblenz.